cómo están cómo están cómo están vamos de inmediato con el romperreglas un mega pack intransferible vamos a ver qué bueno me gasto 2 lucas y este necesita química así es que nada más hay que invertir algo y bueno a ver si nos toca algo algo bueno en estos intransferibles jips fue vendido 1.200 por ahí cuando los costos están en la descripción del vídeo yo pague 950 pero he vendido como dos o tres jips a muy buen valor unos 5.000 10.000 bueno jips jones rojo porque peterson calinich en el arco ciprién simón thomason david y la mela este sbc necesita química esta lealtad y este ciprién tienen que encontrarlo no es el ciprién normal este es el ciprién que juega en el niza de la liga francesa porque hay otros ciprién que juega en otro equipo bueno es el mismo solo que está con otro equipo entonces este es el equipo ideal no tienes que cambiar posiciones más que todo química tiene que jugar 10 partidos bueno puedes jugarlos simularlos y crear desconexión en el partido de la semana si deseas 10 veces para que tenga lealtad muy bien aunque si es que tiene jugadores de primera de primero el propietario creo que no vas a necesitar la lealtad no me parece muy bien entonces vamos a enviar el mega pack intransferible a ver qué hay en el mega pack que nos trae el mega pack bueno tiene que traer el rompe las reglas completado vamos un mega pack intransferible es lo que nos trae el mega pack intransferible aparte tengo un pacito un pacito un pacito de oro que vamos a abrirlo primero a ver si nos da suerte el pack de oro vamos ahí es que no jugué nada de squad world la semana pasada se me pasó vamos a ver si nos trae el mega pack de oro vamos a abrir el mega pack intransferible vamos por el mega pack que el bueno tiene que tocar por favor A nada Tocó grosso dicho Espero que ustedes tengan mejor suerte Con esta solución Golson Bueno Golson No, no, no No paga, no paga Brozovich, Payet La lana Y nada Eso es todo Eso es lo que me tocó Y Lingard Como he repetido Listo, listo muchachos Suerte en su mega pack Solución SBC 9.2 Me salió Estén atentos a pulsar a algunos jugadores del mercado El más caro fue Ciprián 1900 También me costó mil Bueno, estaba un poco puro No quería hacerlo Sí o sí Así es que Esta es la solución SBC Intransferible Rompe reglas Gracias Compártanla Y denle like Chau Gracias 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 ¡Gracias!